Gracias Pablo. Esteban. Lo dice el título, un adulto mayor atacado por motochorros. En realidad, más que motochorros, seguramente la moto la dejaron estacionada en algún lugar porque finalmente lo terminan corriendo a este hombre que hace deliveries. Y estaba entregando, ahí llega la moto de este hombre para entregar el pedido, eran 11 y media de la noche, en Rafael Calzada, y allí es donde vienen los delincuentes. En principio se ven dos, no se sabe si el que queda atrás es también un delincuente o advierte la maniobra y viene a ayudarlo, si es un vecino, pero no. También se empieza a sumar o por lo menos, evidentemente, era cómplice, estaba a punto de, no sé, notificarle a sus, digamos, a los otros delincuentes, a sus compañeros de fechoría, para decirlo de alguna forma, notificarles qué pasaba. Y lo que pasó es que los vecinos empezaron a salir a ayudarlos, fueron los que retuvieron a estos delincuentes, que obviamente pudieron escapar, gracias a, digamos, gracias a Dios, porque si no estaban a punto de disparar, estaban armados, estaban armados, dispuestos a todos. Así que, bueno, se asustaron, se escaparon y finalmente el hombre recuperó la moto. Estamos ya con Viviana Toledo para que nos sigas contando, bueno, qué suerte que no le llegaron a disparar a este hombre, ¿no? Estamos con Adolfo. Por suerte que no le dispararon, por suerte que no le llevaron la moto, por suerte que no le hicieron daño a él. Pero yo te cuento la historia de Adolfo. Adolfo, en plena pandemia, justo en marzo, cuando comenzó la pandemia, se quedó sin trabajo. Y cuando comenzó de a poquito a tratar de armarse, no pudo recuperar más el trabajo que tenía. Pero él trabajaba en una pizzería, en el microcentro, y comenzó a hacer pizzas y empanadas para vender a los vecinos de acá del barrio. Y lo que estaba haciendo el domingo a la noche él, era justamente entregar las pizzas y las empanadas que él mismo hace. Hace, elabora, las reparte, todo a pulmón. Y vos fijate que se salvó por milagro y por los vecinos. Sí, por los vecinos y una suerte, diría yo una desgracia con suerte. Porque algunas imágenes que pasan, si yo veo, no veo muchas noticias, pero me da mucha bronca cuando veo eso. Y yo fui uno de esos, ahora. ¿Llevabas las pizzas, el pizzerro? Claro, yo toco timbre, no, toco bocina. Y me dije al señor, ahí bajo. Y cuando está bajando, llegan estas tres personas y me abordan. Y uno me pega de este lado, pero no fue fuerte. Más fue el impulso y me caí. Digamos que me tiró. Y cuando me levanto, veo que se llevan la moto. Y se llevan una caja, entonces era la pisa. De la empernada quedaban tiradas en el piso. Y los vecinos salieron todos, gracias, aprovecho para darles gracias a todos, de ahí de la cuadra, salieron a gritar y uno le tiró con algo. Pero no vi eso yo. Lo que yo no vi es armas tampoco. Todas amenazan. Y entonces veo que cuando me levanto, me incorporo y hago la demanda por correr, veo que la tiraron a la moto. A mitad de cuadra, un poquito más. Y ahí pasó todo. O sea, se fueron ellos. Y dejaron la moto. Y dejaron la moto. Sí. Así que fue suerte. Vivi. Porque no me llevaron esto, sino después con qué hacían. Claro. Gracias a Dios que se asustaron y se escaparon. Porque si no, yo decía, a mí me parece que uno estaba armado. Están dispuestos a todo, a dispararle a este hombre. Y encima también estaban dispuestos a robar. Estaban dispuestos a cualquier cosa. Los vecinos los salvaron, ¿no? Vos sabés que los vecinos los salvaron. Y Adolfo quería regalarles la pizza a los vecinos. No cobrarle porque le salvaron la vida, ¿no? Pero yo estoy viendo acá la moto, el valor económico quizás no es tan importante, pero sí la importancia para vos para que puedas seguir trabajando. Es mi herramienta de trabajo. Si me la sacaban, ¿qué hacía yo? Claro. O sea, para lo que sale una, a lo que le compré esto, no llegaba. Ni a gancho. Imagínate. Tengo bicicleta, pero parece que hace 30 cuadras en bicicleta. ¿Quedó golpeada la moto? No es fácil. Tampoco imposible, pero bueno. La moto, no, algún raspón. Pero está bien, anda. No, acá, no. Acá doblaron todo eso, aparte. Sí. Yo la tuve que enderezar a golpe ese día, esa noche. Porque no alcanzaba a meter el cambio. Ni a sacarle el cambio. Pero anda. Sí, andan. Gracias a Dios. Y trabajás todos los días, haces el reparto. Todos los días. A la mañana me dedico a hacer la producción y a la noche es mi fuerte. Empiezan a llamar por WhatsApp y ahí... Es la primera vez que le pasa, Vivi. Sí, sí, sí. Él nos decía eso. Es la primera vez que te pasa. Es la primera vez, sí. En la calle, ¿no? Nunca me habían robado en la calle, gracias a Dios, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ¿no? Le digo la verdad, cómo me han decidido. Pero esa noche me tocó a mí. ¿Te asustaste mucho? No. ¿Sabés que no reaccionaba yo? Sí, después cuando volví a casa, mi hija estaba llorando. Y mi señora, que estaba muy asustada. Y ahí como que me dio un poco de desánimo. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, sí. Hay que seguir, Adolfo. Bueno, la historia de Adolfo, ¿no? Se salvó gracias a los vecinos. Sí, sí. Gracias a que tuvo un Dios aparte, ¿no? Que estos delincuentes se asustaron. Y que se escaparon. Se escaparon. Pero dejaron la moto ahí abandonada, que es la herramienta de trabajo para que él pueda seguir haciendo los repartos. Tal cual. Dejaron la moto y se fueron. Bueno, muchísimas gracias, Viviana Toledo. Seguimos ahora con Mari. Atención porque...